Esta delicia ecuatoriana es un clásico en la provincia del Guayas, y bueno, en todo el Ecuador. Hoy tenía ganas de hacer sándwich de fernil, pero escucha esto. Acompáñame a ver cómo es todo el proceso. Iniciamos en una licuadora haciendo la marinada para la carne de cerro. Cilantro, un poco de cebolla blanca, cebolla morada. Una cucharada de pasta de ajo. Y para condimentar, dos cucharadas de sal, media cucharada de pimienta y tres cuartos de cucharada de comino. Para darle el color característico, vamos a colocar un poco de achiote. A mí personalmente me gusta utilizar achiote en pasta. Y como líquido puedes colocar vinagre de guineo, cerveza o vino blanco. Lo que a ti te guste, como siempre te digo, tu cocina, tus reglas. Y como a mí sí me gusta, yo le pongo un poco de vinagre de guineo. El zumo de una naranja agria o puedes colocar naranja y limón. Y para ese toque aromático le voy a colocar dos o tres clavos de olor. También dos o tres pimienta dulce y una rama de laurel. Licuamos por aproximadamente dos minutos hasta que se forme una pasta homogénea y que me permita condimentar la carne deseada. La idea es no encontrarnos con pedacitos de clavo de olor, de pimienta o incluso de laurel. Entonces, tómate tu tiempo licuándolo bien. Ahora, para condimentar lo voy a colocar en una bandeja. Y yo voy a utilizar costilla o pork belly como ustedes saben que a mí me gusta. Aquí el único secreto es que el condimento tiene que ir sobre la carne y no sobre la grasa. A ese cuero le voy a dar un trato especial para que esté súper crocante. Y no te preocupes, si le cae algo de condimento simplemente lo limpias bien y lo secas y estamos listos para tratarla. No te olvides de masajear bien esa carne y dejarla marinando por lo menos dos horas. De esa forma te aseguras que toda la carne tenga el sabor de esta marinada deliciosa. Y asimismo esta mezcla la puedes utilizar con cualquier carne que a ti te guste. Ahora vamos a hacer lo que te comentaba, vamos a limpiar bien el cuero. Con la ayuda de un cuchillo vamos a empezar a rasparla, casi como que estuviéramos afeitándolo. De esta forma me aseguro que nada de la marinada quede sobre el cuero. Y una vez que me ayudé con un cuchillo puedo agarrar también una servilleta o un trapo y limpiar el restante. Ahora, para que la grasa y la humedad salgan de esta piel, vamos a empezar con un cuchillo o puntilla a hacerle pequeños agujeros. Esto nos va a ayudar a que seque más rápido y se haga mejor el cuero. Pasado el tiempo de marinar, vamos a colocar un poquito de vinagre de guineo. Tú puedes colocarle vinagre blanco, el que quieras o el que te guste. Y encima una capa generosa de sal. Como te he dicho en otros videos, el vinagre y la sal nos van a ayudar a que deshidrate la piel. Y de esta forma tendremos ese cuero crocante. Ahora lo vamos a llevar a un horno. 160 grados por aproximadamente una hora con 30 minutos. El horno tiene que estar medio bajo. Pasado una hora, vamos a retirar, colocamos un poco de aceite y dejamos cocinar por 20 o 30 minutos más a 180 grados hasta obtener esto. El cuero, completamente crocante. Y los huesitos, en este caso que era costilla, se salen muy muy fácil. Otro secreto es que lo deje reposar por 15 o 20 minutos antes de cortar. De esta forma todos los jugos de cocción van a volver a la carta. Y ahora escucha este poema. Carne deliciosa, suave y jugosa. Esta receta es un 10. Ahora vamos a armar el sánduche de pernil. Al estilo de la costa, pero tú puedes armarlo al estilo de la sierra o al estilo que te dé la gana. No me voy a cansar nunca de decirte, tu cocina, tus reglas. Yo le coloqué mostaza, mayonesa, lechuga y cebolla curtida. Y obviamente el protagonista, esta costilla con cuero crocante. Es una versión un tanto diferente a la que encuentras en la calle, pero te aseguro que igual de deliciosa. Y tú, cuéntame en los comentarios si te animas a hacerla. Y cuando lo hagas, etiquétame porque estoy seguro que te va a encantar. Termina con un poco el jugo de cocción y esta maravilla está lista. Espero la disfrutes, que es para ti. Soy Carlos Villasís, tu chef. Te mando un abrazo muy muy grande.